Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen nada firmeza como tenemos tú y yo. ¡Gracias!